Mi niño ñuñu core, pa' un malen día uciré Que no te sobaré, que te apuerco más tuiré Que mami ma baña, iluñe tí que piro, 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 tío, lau, tío, lau, lau Lugo cu cu core, iluñe un mire, maite Mi niño ñuñu cu cu, pa' un tío y chao de llare Piore, 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 yo chini mi ayete y ve Tiro curo, piore, achete, no Ayer que son pipiola y chimbare, galeña, guatemal Que tú con jizupio llamé, mi niño ñuñu core, pa' un malen día uciré Que no te sobaré, que te apuerco más tuiré Que mami ma baña, iluñe tí que piro, 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 tío, lau, tío, lau, tío, lau, lau ени yuñu core, eluñe tí que piro, piore, pal Chair ¡Gracias! 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 ¡Nadie, en la vida! ¡Gracias! 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 ...el buttoned y ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música